Cabildo Municipal de San Francisco de Macorís. El Departamento de Planeamiento Urbano, con mucho entusiasmo y mucha alegría, ha decidido duplicarse el sueldo. Se han subido los sueldos. Nuestro buen amigo Ivánot Collado, el ingeniero Collado, así lo ha informado los medios de comunicación. Se han duplicado los sueldos, todos, los miembros del personal de esa oficina. También habla de los logros, la creación de una página de Instagram, la organización y el remozamiento de la oficina, las computadoras que estaban dañadas fueron cambiadas, hicieron un cuarto archivo de proyectos, iniciando además el diseño para el programa de Ventanilla, entre otras cosas. Esto es positivo. Yo lo que sí creo es que debieron priorizar en el aumento de sueldo para los empleados más pobres del Cabildo, para los más necesitados, para los empleados que ganan una miseria. debieron priorizar en ellos y hacer un ajuste salarial para todos ellos. No estoy en contra del aumento del personal de esta oficina, de planeamiento urbano y del aumento de mi buen amigo Ivánot Collado, ingeniero, muy destacado y muy querido por todos nosotros. Ivánot está muy bien, ¿eh? Un aumento no cae nada mal. Eso está perfectamente bien. Y qué bueno que te has preocupado porque tus dependientes, tu oficina, puede desgustar y comenzar la gestión con un aumento salarial. Definitivamente se trabaja con más entusiasmo, con más fuerza y con más alegría. Pero creo que se debió priorizar primero en todos, en el personal completo del Cabildo, en los más necesitados, en los más pobres, en los que salen a las calles a recoger los desechos. Aunque aquí hay un contrato, ¿no? Con una empresa recolectora. Pero con todo el personal, los obreros, hubiese sido mucho más justo. Pero de todos modos, felicidades a Ivánot, que ha comenzado con buen pie, ha comenzado con entusiasmo y con un aumento de salario. Qué bien. Felicidades.